Bueno, primer intento fallido y ese es el segundo intento ahora Primer intento fallido Resulta que en el 1 y 2 son como 10 Vamos a cambiar Cuidado, no importa Se te quito No caí a poder 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 No se queman, ¿por qué? No caí a poder No caí a poder No caí a poder ¡Fuego! ¡Fuego! Si me he estado ahí, me he estado ahí ¡Mirad, fútbol es edificio! ¡Sali fuera! ¡Que lo imponemos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Rápido! ¡Eraje! Vamos a voar ¡Verdad, veadad! ¡Fuego vengan! ¡Eraje todos! ¡Vamos! ¡Esto es más negrito! ¡A mi cinco! Nada, nada. Ya lo tienes. Vale, regresa. Oigo más problemas. Que bien disparo. Si va bien, no creo. Tenemos problemas. Parece que hay disparos. Ve ahí deprisa. ¡Vamos! 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 No estás haciendo bien. Regresa de inmediato. Aún no hemos terminado. Lo siento, hermano. ¡Hijos de la grandísima! ¡Joder! ¡Joder! ¡Putas camionetas musicales! ¡Atraerán a Los Ángeles! ¡Acaba con ellas y cárgatelos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Arder en el fuego eterno! ¡No! Lo siento. Me quedan bien. ¡Vamos! 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 No está. 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 No está ¿Dónde vas mi amigo? Ah, buena, buena No, 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 otra vez No me Bueno Moraleja, no subestimes a Los Ángeles, ¿ok? Bueno, ya que son capaces de mucho Los inocentes, cuida, con todo, recién Vámonos, con todo ¡Hijos de la grandísima! ¡Joder, joder, joder! ¡Putas camionetas musicales! ¡Atraerán a Los Ángeles! ¡Acaba con ellas y cárgatelo! ¡Hijaos! Lo han hecho solo ¿Has visto esa cosechadora? Múntate y deshazte de esos ángeles rápidamente. ¿Por qué no? Pero si ya no les funciona el cerebro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Que alguien piensa que me quiere, joder! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.